¿Cuál es mi estilo de vestir? Y jugar con camisas, con patrones, como cuadritos, en este caso de cuadros rojos y arriba una corbata verde que creo que contrasta y le da mucha vida. Son looksitos, como digo, trucutru, que cada quien puede jugar. A mí me gusta siempre usar cinturones, cafés, con zapato café combinado, que creo que le da también muy buen, resalta mucho, equilibra, balancea mucho el look. Y bueno, creo que una parte fundamental es vestirse para trabajar. Hay ocasiones menos formales, hay otras más formales, creo que todos las sabemos. Este es mi estilo personal y espero les guste.